ok amigos bueno estoy en la apuración de la vida jamás me había apurado así en mi vida pero bueno les voy a poner un poco en contexto pues hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal pues es un blog de construcción les voy a explicar más o menos qué pedo con mi vida el día de hoy es el cumpleaños de una de mis amigas personales así es mi cisterna así de una de mis amigas más cercanas el problema que ella no vive en el mismo lugar que yo algunos centímetros más tarde me acaban de llamar ya llegó el autobús estoy corriendo pero ahorita les cuento más o menos voy a ponerme en llegar bueno amistades les cuento ya estamos en el autobús ya estamos en el ya pasamos el aeropuerto en el turipus estamos en el avión estamos yendo camino aquí a nuestra amiga diviana y por poco me deja el autobús estamos acá en el autobús estamos perdidas estamos perdidos que como el vídeo tenemos que estar sonrientes se escuchan la turbulencia es porque hay fuertes aires esto fue un pájaro estamos en busca estamos en rumbo rumbo a rescatar a nuestra amiga diana teresa champoran y ya le hablamos a su tía y todo para avisar la línea de la situación todo miren desde semanas antes no piensan que 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 apenas ayer lo planeamos venir no no desde semanas antes lo planeamos todo y pues ajá vamos a esperar que lleguemos a tecash como perdidas bueno ajá les voy a decir contando hoy es el cumpleaños de diana entonces como hoy es su cumpleaños yo ya la felicité y le puse en ese mensaje yo le puse oye diana así como que ya saben lo principal muchas felicidades y todo eso y yo le puse me hubiera gustado así como que pasar este día contigo o sea pero no vamos a poder ya sabes o sea jamás pero ahí me ves aquí encima de un autobús mayap yendo a tecashucatan pero ajá vamos a hasta que lleguemos allá les comento todo porque todo sorpresa o sea de que ella no se los espera para nada sorpresa 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 la verdad estaban gritando mucho pero los guarulas los tuvieron hacia el mar que ya saben así es porque por fotos no vamos 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 están pidiendo fotos amigos sí es que nos están siguiendo aquí estamos en la ermita la iglesia de tecash vamos a pasar a la venta quinta avenida pues ya no sé dónde vive diana alguien nuevo estamos perdiendo nuestra vida alguien conoce este lugar estamos en tecash alguien de tecash que me llame por favor pues estamos aquí amigos y ahora estamos perdidas sabes la calle de diana sí bebé por qué cruzamos la calle tú me dijiste te voy a marcar a doña margis por eso es cierto por eso no sí es muy cómoda por cierto del año 1955 cuando los colonizadores empezaron a colonizar la colonia que es la colonia la que este muy buen servicio la verdad que está ese es aerolínea aerolínea mayap le voy a marcar a doña vamos a ver qué dice vean aquí lo voy a marcar ponle su número lo marcan todos a doña margarita a ver bueno yo lo tapo ahí no se ve por qué está re piso pero ahí dice doña margarita bueno bueno ¿con quién hablo? con la presidenta ¿la presidenta de Tecash? no de Estados Unidos la primera dama ya llegamos estamos aquí perdidas ¿dónde? aquí en Tecash ya sabes dónde pero qué vamos a hacer vamos a comprar el pastel o qué onda qué hacemos es que tenemos que pagar un andrés ah ya lo descargó y no sé si les dijo a Andrés que lo traiga por ahí de la una o las dos no sé ahorita le voy a preguntar a ella ustedes quieren y si no lo van a traer a esta hora pues se van a comprar acá hay una pastelería cerca está bien ahí vamos por donde ven el cerveza hay sí está bien ahí vamos solo que estamos está bien no tomamos se está vaciando ahorita voy a cerrar y como si nada golpean sorpresa está bien dale dale bueno bueno no los estoy nerviosa está haciendo así Karen vamos a ir vamos a comprar una cartulina y un pulmón rápidamente y una fosforescente y le ponemos felicitaciones ¿no? sí y le ponemos una sabrita y un helado pero nada al lado es paletería soy mi Dios ¿y ahora? nosotros ayer ponían unos de cuerda para venir a Tegashin me tocó un pozo y a mi no, cómpralo si quieres es este ¿vince? es dulce pero es que no he diseminado hace mil años ¿en serio? a mi me estaba sonando mi tripa ahí en el... muy delicioso la verdad no lo había probado solo tomo vino dime tus primeras impresiones al tomar por primera vez atole es atole es un pozo 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 ya estamos rumbo estamos aquí dicen que esto es un mototaxi yo no lo conocía pero hoy me siento asombrada no sabía que este dice yo iba a pedir mi uber y me dijeron que aquí no hay aquí tenemos la alta cartulina muchas felicidades Diana desde José María María lo traemos obviamente todo preparado para ello todo preparado para ello todo preparado para ello ya estamos rumbo ahorita que lleguemos les voy a grabar obviamente su reacción y todo ¿estás nervioso? yo creo que estoy más nerviosa sí también guay de eso que estoy en water ah debe llegar a un lunar pero bueno ya estamos rumbo vamos a ver qué sucede pasa y acontece voy a grabar mi dontor ay bien lo que es . o chica como si me mataron . choca en su ay 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 Dios mío, Dios mío ¡Qué nerviosa! Esta es la paletería de las aranesas ¿Las mañanitas? A ver Chucho no es hombre ¿Dónde está? ¿Nos escondemos? ¿Nos escondemos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estas son las marianitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tus santos te las cantamos así ¡Despierta! 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 ¡Mira que ya amaneció! ¡Gracias! ¡Llora! ¡Llora! ¡Felicidades! ¡Despierta! ¡Eso es tuyo, beba! ¡Qué lindo! En el clip, beba! ¡Se pone a llorar! ¡Llora! ¡Llora de la emoción! Ok, amigos Aquí hay un problema porque ya después nos pusimos a hacer un en vivo y se me olvidó grabar solamente ya pues cuando ya nos quitábamos pero en el en vivo pues estoy guardando los fragmentos se los voy a poner aunque la calidad esté pésima pero pues ajá, para que tengan algo ahí de lo que hicimos durante ¿saben? Miren, tenemos un pocchuk un rico pocchuk ¿Qué es esto? Tortilla A mano Miren, miren, miren tenemos un rico pocchuk acá el que quiera pocchuk vamos a rifarlo ponga yo pocchuk maní yo pocchuk maní primero ponga yo pocchuk maní se lo lleva se lo lleva yo pocchuk maní a la otra el que ponga yo tortilla a mano se lo lleva Feliz cumpleaños y ahora yo pocchuk maní es el lino ganador lirio va a decir va a decir en su dirección y nosotros te lo mandamos te lo mandamos eso va a ser nuestro hashtag ahora compárselo y ponen yo pocchuk maní Andrea hoy o mañana esta si les gusta vernos comer pongan yo viendo comida me hace pasar de eso me atoraron 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 bebé ¿Pero por qué lo tienes todo, bebé? No sé bebé, no sé bebé Podrás jamás A su patio ya llamo La noche en que Chicago se murió Amigos, adivinen qué pasó Ya nos quitamos de la casa Ya anda, no terminé de grabar ¿Y el video no trae? ¿Grabaste algo? Sí, te lo sorprendí No, delito Digo, ¿cómo vas a grabar? Vieras tu celular que estamos bien detenidos Ya salimos de Diana, todo salió increíble Vamos a ir de regreso hasta Morelos Y ya, amigos 4.28 4.28 aquí en el Papacac Siete cacho en la casa que ven en las calles Comimos, ¿verdad? Comimos choc de maní Comimos pescado, michelada De todo Nos compartimos la verdad Toda por Diana Bueno, amigos, como siempre Se me olvidó despedir el video Pero, pues bueno, pues muchísimas gracias Por ver el video completito De principio a fin Y, pues, no olviden suscribirse Comentar Que aparte les gustó Que les dio risa, ¿saben? Y también Compartirlo con todos sus amigos Me ayuda mucho compartiendo Whatsapp, Facebook Y ustedes ya saben Esos estados de Whatsapp La verdad, me ayuda mucho Compartiendo los estados de Whatsapp Porque mucha gente llega así ¿Sabes? Entonces, pues muchísimas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Adiós